Todo a pedido de Sabatella y Mariotto, que es Mariotto, es jefe de la comparsa Marí Marí Chihueu, de la comparsa de Entre Ríos, Mapuche Entre Riana, que toca con los piojos. Qué lindo que es cuando no hay tradiciones políticas, tocan todos juntos. Y lo suman a Capuzotto y a Casero, a los Midachi, que son la mitad del pro y la mitad kirchnerista, como Capuzotto y Casero. Todo en una estrategia izquierda que nos va a llevar al triunfo colosal. Y siempre antiimperialista, porque los Mapuche siempre están hablando del FMI, de la deuda externa, del desastre que es el plan Kissinger, quiénes lo implementan, cuál es el plan Cuarta Guerra Mundial. Son muy lectores de Walter Moore y de Alan Moore a la vez. Y además escuchan música de Gary Moore. Por eso Evelyn Cornejo cantaba En el culo te la dejo. Y entonces, después de eso, encarcelaron a muchos loncos, como el lonco Marioto o De Vido, loncos de comunidades muy perseguidas políticamente, que no tienen siempre el beneficio del macrismo, aunque pacten y negocien con el macrismo. Cosa que nunca haría Pitrola, que es comunista de Ámsterdam, cuando se junta con Santiago Cuño. Después vuelve a ser comunista ruso, pero que está en contra de Putin. Sin embargo, le gusta que haya varios putines ahí bailando embelesadamente la música de Prat-Gay, porque si no, no iría a las marchas con Donda. Errores estratégicos nada más.